La reintroducción es darle más valor a la naturaleza, que tenemos. Tengo 48 años, llevo cazando prácticamente desde que tenía 13 años. Nos ha beneficiado muchísimo la introducción del lince. Es una especie que tiene que estar ahí, porque hace su función en el campo. Yo creo que entre todos ahí sumamos para que tire adelante. Pienso que cualquier lince que nazca es un tesorito de conservar y de admirar. Hombre, el lince aquí en la región de Murcia sería formidable. Y es precioso, ¿no? Eso tiene que ser un espectáculo nada más que saber que está ahí. La gente, mis amigos que tienen lince en sus cotos, pues me han hablado de las ventajas. Entonces, el lince para lo que aporta, las facturas que nos pasen mínimas. Es que tiene que ser uno más entre nosotros. Si eso es un animalico más del monte, si eso... lo que hace falta es que se cubiera. Hace falta la zona. Hace falta el lince. Hace falta el águila. Hace falta el halcón. ¡Aguila! Lince la gente... ¡Aguila! ¡Aguila! Gracias por ver el video.